El martes por la noche, apenas un día después de la frustrada entrevista con el presidente Pedro Castillo, el legislador Héctor Ventura de Fuerza Popular repartió a los miembros de la Comisión de Fiscalización en formato digital y con sellos de agua el informe final de la investigación sobre las reuniones en el pasaje Zarratea en el distrito de Breña. El documento consta de 363 páginas y en la parte final concluyen que el mandatario habría incurrido en infracción constitucional en los casos Zarratea y las supuestas injerencias ante el superintendente de la SUNAT, lo cual puede dar pie a un juicio político para la eventual sanción de destitución. Son cinco los casos que aborde el informe final al cual tuvo acceso esta redacción. Uno de los más desarrollados tiene que ver con las reuniones clandestinas del mandatario al inicio de su mandato en Zarratea. El informe concluye que Castillo transgredió sus funciones al no llevar un registro de visitas. Aquí incluyen a los congresistas Alex Paredes y Lucinda Vásquez por incumplimiento de la ley de transparencia. El informe concluye de forma tajante que Castillo tuvo reuniones para cometer actos de corrupción, aunque luego la del mismo párrafo agregan que esos hechos son materia de investigación fiscal. Aquí el párrafo en alusión dice lo siguiente. Ha quedado corroborado por esta comisión fiscalizadora que el presidente José Pedro Castillo ha mantenido reuniones fuera del domicilio legal del despacho presidencial con ex ministros de estado, congresistas de la república, funcionarios y empresarios con el propósito de planificar de manera conjunta actos de corrupción en la administración pública en el contexto de una organización criminal, hechos criminales que a la fecha vienen siendo materia de investigación fiscal. Por esto plantean acusación constitucional contra Castillo por presunta infracción de cuatro incisos del artículo 118 de la Carta Magna. Estos incisos precisan que el presidente debe cumplir y hacer cumplir las leyes, dirigir la política del gobierno, velar por el orden interno y reglamentar las leyes sin transgredirlas y desnaturalizarlas. Según el informe redactado por el equipo de asesores del fujimorista Héctor Ventura, estos habrían sido incumplidos por el presidente. La comisión de fiscalización recomienda denunciar adicionalmente al presidente Pedro Castillo y a los ex ministros Juan Silva y Juan Carrasco por presunta organización criminal y otros delitos. Aquí ya no incluyen a ningún congresista, aunque en las conclusiones sí determinan que hubo reuniones con miembros del legislativo para planificar actos de corrupción. El segundo caso que concluye que hubo infracciones constitucionales es el vinculado a las supuestas injerencias censunat. ¿Qué opinas sobre las decisiones que tomó el Congreso de la República, los cuales apuntan a un proceso de destitución del presidente Pedro Castillo? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!